Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Zampié. La semana pasada quedó patente que simplemente no puedo tomarme vacaciones. Pero la crisis de Bolivia tendrá que esperar para darle lugar a una noticia más importante. Tenemos el agrado de recibir en el set al comandante cero Edén Pastora Gómez. El comandante cero abrió su corazón en una entrevista con Moisés Absalón Pastora. Te mando salud Héctor Sánchez. Héctor Sánchez. La Liebre. Liebre. Estuvimos juntos en Indio Gigante. Estuvimos juntos en Orozin. Allá en Cárdenas. En aquellas aventuras. ¿Tiernes? Sí, no sé si ahora estás juntos. Voy a hablar con él. ¿Ah, sí? Qué tiempos aquellos. Cuando Pastora era líder de la Contra en Costa Rica en los años ochentas. Arde era la Alianza Revolucionaria Democrática y fue fundada por Pastora para combatir al FSLN con la plata de la CIA. Pero eso es historia antigua. Ahora, Pastora tiene años de haber vuelto al redil de Ortega y se dedica a imitar al Che Guevara en la televisión pública. Contrarrevolucionario es aquel que ataca la revolución. Ajá. Pero también es contrarrevolucionario aquel revolucionario que contraviene la moral revolucionaria. Ok. Y el punto es... Todo aquel revolucionario que tiene una casa y otra casa y otra casa. Como las casas en el Carmen. Todo aquel revolucionario que tiene un carro y otro carro. Todos Mercedes Benz. Todo aquel revolucionario que tiene lo que no tiene el pueblo. Los tente o no los tente. Ese es el peor de los revocos y de los contrarrevolucionarios. Y hay que perseguirlo hasta destruirlo con saña. ¿Está Edén Pastora tratando de armar una rebelión contra el comandante? No. Eso no puede pasar. O sí. ¿Qué recomendación haría Edén Pastora en estas actuales circunstancias al partido frente sandinista? Considerando las amenazas. Organizar científicamente el Partido Liberal. Estamos listos. Digo, perdón, el Partido Sandinista. Y de ahí. Yo recomendaría a nuestro comandante Daniel Ortega estructurar ese gran partido científico y que sea el que nos diga cuál va a ser el próximo candidato. ¿El próximo candidato? Lo que Edén está diciendo es que la compañera Rosario, la vicepresidenta, no es la heredera. Y noten que dijo candidato en masculino. Cuando a nuestro comandante Dios le deplore o le mande cualquier fatalidad, un derrame cerebral, una enfermedad grave, una vejez dentro de 10, 12 años, una muerte segura. Parece que Edén sabe algo sobre la salud de Ortega que no nos han contado. Y tome nota de cómo ya tiene definidas varias rutas hacia la inmortalidad. Que sea el gran congreso el que diga es fulano. Escuchó, compañera. No dijo fulana, dijo fulano. Y todos, por disciplina partidaria, por obediencia partidaria, apoye a este pueblo, a ese que el congreso, el gran congreso del partido lo diga. ¿Está intacta la disciplina del Frente Sandinista? Mira, está intacta, pero a mí me preocupa que ahora obedecemos a Aniel porque lo queremos. ¡Qué ternura! Claro que lo queremos, pero dando el paso a la inmortalidad. Definitivamente a nuestro líder. Y que nadie tiene un dirigente como lo tenemos nosotros. Nadie. No hay. Disfrútenla porque creo que esta será la última entrevista que Edén Pastora dé en vida. No le vuelven a dar permiso. Aunque intentó hacer control de daños a la salida. Y el comandante Aniel Ortega ha mantenido esa moral revolucionaria. No se ha corrompido. No tiene bienes. Claro que no tiene nada. Todo está a nombre de su hijo y sus testaferros. Parece que Edén no sabe que Ángel González le vendió el Canal 4 a Ortega en el año 2007. Y que los periodistas de Canal 10 sufren acoso y represión. Desde que decidieron cubrir las noticias de la rebelión de abril. A ese hombre es el que apoyamos. Porque ese hombre es el que nos ha ido sacando de la pobreza y de la miseria. Y ha ido mejorando la situación. Y ahora tenemos una reacción de la compañera Rosario ante las declaraciones de Edén Pastora. Afortunadamente el comandante Cero tiene una estrategia de salida. Yo si tuviera 30 años hoy iría para Bolivia. A las montañas de Bolivia. Como el Che. Si está entero comandante. Que la edad no lo detenga. Y el mismo avión que dejó a Evo en México. Puede pasar buscándolo de regreso a Bolivia. Buenas noches. Hola amigos soy Mario Ruiz de Garcín. Y los invito a suscribirse al canal de YouTube de Confidencial. Para recibir contenido de esta noche y de esta semana. Ahora más que nunca apoyemos a los medios independientes. Muchas gracias. Que sea fea de... 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 ¡Gracias!